Ha costado mucho, el partido se nos ha hecho una montaña, la segunda parte creo que hemos mejorado, pero bueno, tampoco la pelota ha querido entrar, hemos tenido dos palos, creo que algún gol podríamos haber metido. Nada, olvidarnos, es muy largo, esto acaba de empezar y estamos más vivos de lo que parece. Es la primera vez que nos marchamos aquí con la sensación de que ellos han sido superiores, es la primera vez en diez años, a veces hay que convivir con la derrota, saber aceptarla y a partir de ahí intentar darle la vuelta. Como te digo, esto es muy largo, esto acaba de empezar y confío mucho en el equipo.